Luego de avalar el allanamiento a cargos de los procesados, el juzgado primero penal del circuito de Beidupar condenó a Soraya Cristina Pinto Borrego y a Gregorio Ignacio García Cárcamo, exalcalde desencargado de Becerril, a 79.56 meses de prisión y pago de una multa de $1,908,384 pesos, tras ser encontrados responsables de los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato de sin cumplimiento de los requisitos legales. Por las mismas conductas punibles, fueron imputados Egna María Enrique Zarellanos, representante legal de la Unión Temporal Inversuministro, Samil, quien tenía la responsabilidad del desarrollo administrativo y Sergio Rafael Acosta Díaz a título de intervenientes. Estas personas fueron condenadas a 60.84 meses de prisión y al pago de una multa de $1,431,288 millones de pesos. El juzgado también sentenció a Darlene Bueno Contreras, hermana de la alcaldesa titular de la época, a 64.8 meses de prisión y al pago de $1,431,288 millones de pesos como multa, quien habría intervenido y direccionado los contenidos del acuerdo. Todos los procesados fueron imputados por los mismos delitos y admitieron su responsabilidad. La investigación. En diciembre del 2010, Pinto Borrego, como alcaldesa encargada de la localidad, celebró un acuerdo con la Unión Temporal con el objeto de construir 180 viviendas de interés social tipo 1. El municipio aportaría $3,000 millones de pesos y concedería subsidio a 100 familias por $25,353,728 pesos. La Fiscalía pudo establecer que en abril del 2011, Gregorio García Cárcamo, como alcalde encargado de Becerril, modificó parcialmente el acuerdo suscrito por Pinto Borrego y dispuso que el terreno ofrecido en donación fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción. La Fiscalía demostró que en agosto del 2011, García Cárcamo adicionó al proyecto $180,460,000 pesos con el pretexto de adelantar obras urbanísticas, alcanzando la cuantía de los $3,180,460,000 pesos. Según el ente acusador, el cambio de terreno Tierra Santa tuvo como aspecto defraudador el que la compra del segundo lote La Esperanza, propuesto para el proyecto, se adelantó con una representante de la Unión Temporal por $210,000,000 de pesos. El dinero de la compra fue aportado por el municipio, lo que muestra que el compromiso de la Unión Temporal no fue satisfecho. El material probatorio evidenció que solo se construyeron 100 viviendas de mala calidad, a tal punto que no cumplieron con las normas urbanísticas, causando un detrimento por valor del convenio, incluyendo su adición.